Bueno señores, se prendió esto, pases llenas, no hay out, baja del tercero, Lisey amenazando, Orlando nervioso, está nervioso, está nervioso, eso no es nada, el juego es pelote para hombres, así que vamos a meter manos, oh, nuevo pitcher entonces, hey, aguanta, Lisey, 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 ah, pero el ahí está gozando, aguanta, ah, cogerla, que Lisey está perdiendo todavía, 2 a 1, bueno señores, momento de tensión, que ya que no tienen más siete partidos sin embargo amenazaron el segundo amenazaron el tercero pero no pudieron fabricar más y ahora los líderes del diseño están repostando en la baja del tercero donde lograron colocar hombres en las esquinas sin audio y ahora tienen las bases llenas bueno, hay necio Orlando está nervioso, déjalo espérate pasador nuevo pasas llenas no he dejado pasador nuevo